mis chicas amantes de la moda en esta ocasión les tengo unos outfits espectaculares de una de las tendencias para el próximo 2025 donde el protagonista será el enterizo de mezclilla estos en diseños cómodos que van dirigidos para todo estilo de mujer seas joven o mujer madura este tipo de atuendo te irá bien además de que te hará ahorrar tiempo porque es de los más prácticos que vamos a encontrar así que espero estas ideas te inspiren para que vayas uniéndote a la tendencia del próximo año complementa estos enterizos con calzado alto para darle ese toque chic que siempre gusta unos estiletos de pico con tacón fino o botines elegantes te harán lucir con un cuerpo más estiloso si prefieres algo más tranquilo y cómodo opta por un calzado tipo choclo o unos estilos samba para seguir con tendencias esta unión de calzado samba con enterizos denim son de los más modernos que puedes tener para el próximo año para los enterizos con pierna ancha toma en cuenta el largo para tu calzado deportivo ya que puede dañarse la prenda si te arrastra opta por un calzado que tenga un poco más de suela o plataforma el color del calzado que va a darle ese toque de glamour es el plata como lo ves en varias ideas del vídeo para los accesorios usa un collar statement o unos pendientes de aro grandes pueden ser el toque perfecto en el caso de los bolsos opta por uno de mano en colores neutros o que complementen el calzado otra opción son los bolsos de mimbre son una excelente opción para un look de día también puedes hacer uso de complementos y calzado en tonos marrones este nunca falla en la unión con prendas denim en color azul así como prendas denim en color blanco así que coméntame cuál de estos diseños de enterizos es tu preferido gracias chicas por estar aquí nos vemos hasta la próxima y